Fue el imperio más grande del mundo, pero no fue construido en un día. El auge, la caída, los conquistadores, los conquistados, Roma, el gran imperio. El auge, la caída, los conquistas, los conquistadores, los conquistadores, los conquistadores, los conquistas, los conquistas, los conquistadores. Hola, soy yo, Mantegna. Un filósofo antiguo dijo una vez que todos los caminos conducen a Roma. En una época fue cierto. Hace 2000 años, todas las carreteras llevaban hasta el más grande imperio conocido por el hombre. La historia del imperio romano comienza con la tumultuosa fundación de la ciudad por Rómulo y Remo. continúa con el ascenso de Julio César, Antonio y Cleopatra, Espartaco y otros. Prominentes personajes nacieron en una civilización marcada por el esplendor, el valor y la crueldad. Esta noche les presentamos la era de los emperadores. La República de Roma. Fueron los hombres y mujeres más talentosos de su época, poderosos, apasionados y obstinados. Durante más de un milenio gobernaron el mundo occidental, venciendo enemigos, construyendo opulentas ciudades y viviendo una vida de decadente grandeza. El imperio romano ha alimentado las fantasías del mundo moderno. Hollywood ha recreado los ostentosos palacios romanos y la vida de ese pueblo. Sus crueles y sangrientas conquistas y su sensacional vida de lujuria. El verdadero imperio romano nunca podrá ser repetido. Esta antigua civilización abarcó tres continentes, desde Gran Bretaña hasta África del Norte, cruzando la Europa Occidental, parte de Asia, el Medio Oriente y más allá. Fue un imperio que sentó los patrones de la arquitectura, las leyes y el poderío militar. Pero fueron los propios romanos quienes personificaron el poder y la gloria de uno de los más florecientes imperios del mundo. Los orígenes de esta civilización yacen en el mito y la leyenda. La mayoría de los romanos piensan que la vida de sus antepasados comenzó en los bancos del río Tíber, en la región que actualmente se conoce como Italia. En el siglo VIII a.C., la hija del rey latino Numitor dio a luz unos gemelos a los que llamó Rómulo de Remo. Pero el hermano del rey temía que los infantes le arrebataran el derecho al trono y en un arrebato de furia arrojó a los gemelos en las heladas aguas del río. La leyenda dice que los gemelos luego fueron salvados por una loba, la cual los amamantó para que no murieran de hambre. Para el 753 a.C., Rómulo y Remo eran ya adultos. Y fue entonces cuando fundaron una ciudad a la que llamaron Roma. Pero su lado fraternal no perduraría. Durante una disputa familiar, Rómulo asesinó a Remo, convirtiéndose así en el único gobernante de Roma. Con el tiempo, los seguidores de Rómulo se establecieron en una de las siete colinas y construyeron una nueva ciudad. Rómulo en el palatine, en la edad de palatine, sobrelociendo el river, el Tiber River, con el Capitoline Hill a un lado y el Aventine behind us. Y el site de Rómulo es una función de la relación entre el river y entre los hilos alrededor del río. En la antigüedad, Italia era una región con una gran diversidad cultural. Varias tribus como los griegos, los sabinos y los latinos, con el tiempo se fusionaron y dieron origen a una sola raza, los romanos. Los antiguos romanos vivían en pequeñas comunidades pertenecientes a la ciudad de ese estado. La mayoría de estos pueblos vivían y trabajaban juntos y eran gobernados por reyes de las familias más ricas. Pero 50 años después de que Rómulo fundó la ciudad, una creciente tribu conquistó las comunidades fraccionadas e iniciaron un gobierno monárquico. Eran los etruscos. Los etruscos eran un pueblo sofisticado que creó exquisitas pinturas y cerámicas. Asimismo, construyeron elaborados sepulcros, ya que creían en la vida eterna después de la muerte. Pero los etruscos también eran gobernantes brutales que sembraban el terror en los demás pueblos de Roma. En el 509 a.C., después de 200 años de hostil opresión, un grupo de aristócratas romanos derrocaron la monarquía etrusca. En su lugar, establecieron un nuevo gobierno, la República de Roma. Una república que se desarrollaría más allá de cualquier gran sueño. Este fue el nacimiento de una nueva era que acabó con los días de los reyes tiranos y en la cual el gobierno no estaría más en manos de una sola persona. El nuevo gobierno fue dirigido por dos cónsules, mientras que los magistrados compartían el poder de la república, haciendo las leyes y supervisando los casos legales. Cada año el comité de senadores elegía nuevos cónsules, quienes tomaban las decisiones en la política del gobierno. Los senadores, a su vez, eran elegidos por el pueblo. La República de Roma tenía dos clases de ciudadanos. Los plebeyos, que eran el pueblo en general y trabajaban como mercaderes, artesanos y agricultores, y los patricios, que eran la clase elitesca y tenían el poder político. Los plebeyos reclamaron que el nuevo sistema de gobierno no era mejor que el anterior. A pesar de que a los plebeyos se les permitía votar, solo los patricios podían optar por los cargos públicos. En el 471 a.C., los plebeyos crearon un tribunal para el cual se elegía diez hombres que representarían a su clase contra cualquier opresión por parte de los patricios o cónsules. En el 450 a.C., se estableció un sistema de leyes llamado las doce tablas, para proteger los derechos de cada ciudadano. A través de los siglos, las leyes se convirtieron en una prestigiosa profesión. Cicerón, un hombre procedente de una familia de modesta fortuna, se convirtió en uno de los oradores y legisladores más prestigiosos de Roma. Los padres no eran nobles, no eran en el Senado. Él es uno de los pocos personas que se logran obtenerlo todo en su propio. Él es el mejor orador en Roma. Él es el lector que todos quieren. Y en un momento en que todos están siendo asustados y litigados por diversas razones, Cicerón es el hombre que vas a y lo hace extremadamente valioso y un alivio de todos los tipos de personas poderosas. Al igual que los abogados modernos, Cicerón era un dedicado defensor público que escenificaba dramas en la corte. Durante uno de sus juicios, contrató a huérfanos callejeros, quienes se suponía que eran los famélicos hijos de la mujer que estaba defendiendo en contra de su esposo. Cicerón se dirigió al jurado. Hoy voy a centrarme solo en la inocencia de mi cliente. Por eso voy a ignorar el hecho de que el acusador de este caso es un infame timador que golpea a su esposa y roba a las abuelas inocentes. Los hábiles abogados demostraban sus métodos ganando casos legales, pero la mayoría de los hombres romanos demostraban su valentía en los campos de batalla. Usted Entre los siglos V y II a.C., Roma había expandido su influencia más allá de las fronteras de Italia. Cada uno de los dos cónsules formó un poderoso ejército dividido en legiones de hombres de varias clases. Las legiones romanas se convirtieron en las más feroces máquinas de lucha que el mundo había visto. En su búsqueda inicial para despojar a los territorios de sus riquezas, estos soldados comenzaron a abrirse camino para romanizar el mundo. Con el tiempo, los territorios conquistados por ellos se convirtieron en provincias de Roma. Para el siglo II a.C., el ejército romano había conquistado la mayor parte de la cuenca del Mediterráneo, incluyendo Grecia, parte de África del Norte, España, Asia y el Medio Oriente. Con el tiempo, los cónsules eligieron gobernadores para supervisar estas provincias. Eventualmente, a la mayoría de los pobladores se les permitió ser ciudadanos romanos. Cuando los romanos conquistaron un área, lo que ellos hicieron es que los ciudadanos de estos conquistados participaron en medidas de manera en further romanos conquistados. Lo que los romanos no hicieron, y esto se les aparte de otros pueblos en el antiguo, era la mayoría de los romanos de los italianos que se convirtieron. Instead, lo que ellos pedían las comunidades los que los romanos era su sons. Es decir, los romanos pedían para un número de truces a ser que se convirtió cada año para luchar, junto con el ejército romano, bajo el comando romano. Pero también permitió a los pueblos conquistados participar en el suceso de la guerra. Es decir, los soldados que van a salir de estas comunidades vinieron a casa después de sus victorias con la boda, traiendo nueva riqueza en la comunidad. Gran parte de estas riquezas fueron llevadas a Roma, la capital del imperio. Entre el botín se encontraban maravillosas estatuas y relieves para decorar el foro, el centro cívico de la ciudad. Para el año 100 a.C., en el foro abundaba la actividad y la agitación. Los oradores ofrecían discursos públicos delante de los senadores. Los ciudadanos rezaban y ofrecían sacrificios en los numerosos templos públicos consagrados a los dioses paganos, como Júpiter, Minerva y Apolo. El foro se convirtió en un monumento a la grandiosidad, un símbolo sagrado del creciente poder y la riqueza de Roma. Para construir estas poderosas ciudades, Roma necesitaba mano de obra. Mientras que muchas personas de los territorios conquistados se convirtieron en ciudadanos, muchos más fueron vendidos como esclavos. Miles de estos esclavos fueron educados para ocupar posiciones seguras como filósofos, músicos, bailarines y maestros. Pero decenas de miles más fueron forzados a realizar duros trabajos manuales. El foro se convirtió en la ciudad de Syracuse en la ciudad de Syracuse, que son uno de los más grandes de las estrellas de la antigüedad de la antigüedad. El foro se convirtió en la superficie de la humanidad, y cada mano belongedía a un slave. Pero los trabajos que eran más peligrosos y no hubiera que hacer, eran los trabajos que los slaves tenían que hacer. Estas fueron lugares donde la gente trabajó y trabajó a la muerte. Cuando pensamos en la antigüedad de la antigüedad, cuando pensamos en lo que producen los montajes, los montajes de los buildings y la literatura, debemos entender que todo esto era basado en la laboración de la laboración. Y es apropiado que en frente de los quarros hay una capa caja de la stone. En un sentido, podemos ver la gloria de la vida de la cultura de la vida, pero debemos siempre recordar que es basado en la laboración de la laboración de los slaves. A veces, estos esclavos podían tener todo el poderío del ejército romano concentrado en ellos. De las numerosas guerras de esclavos de la época, la más grande de todas tuvo lugar en la península de Italia. La rebelión fue instigada por un esclavo llamado Espartaco, quien era forzado a luchar como gladiador, un deporte peligroso en el que los esclavos luchaban hasta la muerte para el entretenimiento público. Al no desear seguir arriesgando su vida en la arena de los gladiadores, Espartaco escapó y gradualmente fue reuniendo a decenas de miles de esclavos para unir fuerzas. Durante dos años, mantuvieron alejado al ejército romano y tomaron la campiña italiana. La guerra de la esclavos es muy importante en la manera de los romanos creen sobre las esclavos. Es fue el más peligroso de las esclavos. It took two or three Roman legions to suppress it And it reminded the Romans That those slaves who peopled their household Against whom they passed rubbed shoulders in the street Could, and perhaps wanted to, murder them in their beds The Spartacus Slave Revolt is an enormous trauma for Republican Rome This is enormous embarrassment and humiliation Because of the idea of a slave army beating a Roman army Is unthinkable in Rome Para salvarse, los cónsules romanos enviaron a dos de sus más renombrados comandantes Para dar caza a los rebeldes Craso, un acaudalado y maduro general Y Pompeyo, un talentoso guerrero Cuyas conquistas militares le valieron el nombre de Pompeyo el Grande I think once you've been named the Great at the age of 25 I think that probably defines your character for the rest of your life He was not a man who had any patience at all with the forms of the Senate He didn't come from a noble family So that he actually had to have friends make cheat books for him As to how the Senate worked and the procedure En el 72 a.C. Craso, con la ayuda de Pompeyo Comandó a 40.000 hombres para dar caza a Espartaco y sus esclavos emancipados En el curso de un año, la mayoría de los esclavos fueron acorralados y asesinados Pero Espartaco y 6.000 esclavos fueron hechos prisioneros y crucificados Las cruces fueron clavadas por millares a lo largo de la Vía Apia La carretera más larga de Roma Crucifixion was a fairly common form of execution in antiquity And it's quite clear that people would indeed live some considerable time In this excruciating agony Until eventually they effectively died of suffocation Because it was more difficult for them to make the necessary movements to keep breathing So eventually they would suffocate And the bodies would be left there to decay by the roadside As a warning to others La revuelta de Espartaco marcó el final de las guerras de esclavos en la antigüedad Craso y Pompeyo fueron nombrados cónsules de Roma Su victoria les otorgó un enorme control sobre el Senado Pero con el tiempo, Pompeyo y Craso perderían su poder ante un hombre Que gobernaría por completo al Imperio Romano En el siglo I antes de Cristo El Imperio Romano sería testigo del ascenso de uno de los más grandes líderes de la historia Se dijo que, en la guerra, nadie lo superaba Y en el amor, nadie lo igualaba Con el tiempo, su nombre simbolizaría el poder absoluto Se llamaba Cayo Julio César Pero llegaría a ser conocido como el dictador del mundo mediterráneo Nació en el seno de una familia Patricia en el 100 a.C. César se desarrolló como un hombre alto, musculoso y con nervios de acero Su vanidad física la expresaba abiertamente, así como su insaciable sed de éxito A la edad de 18 años, César se alistó en el ejército y rápidamente alcanzó el rango de comandante Estaba decidido a dejar su huella en Roma y en el mundo Julius César es dirigido por ambición, pura y simple Este es un quest para poder Este es un quest para eliminar a Alexander the Great Alexander the Great, of course, había conquistado la mayoría del mundo conocido A la vez que él era 30 Hay una historia famosa de Julius César en España Se ve una statue de Alexander the Great Y se llaman en las llaves Diciendo, solo 25 Y no he conquistado nada Y creo que fue esta ambición de burning, no solo de ser tan poderoso como posible Pero también, en la memoria, en la historia, de estar ante Alexander the Great Julio César exigía absoluta lealtad de sus soldados Quienes eran espléndidamente recompensados por sus servicios La primera conquista militar de César tuvo lugar en España, en el 61 a.C. Sus brutales tácticas en el campo de batalla lo hacían una persona peligrosa para el Senado en Roma Los senadores de la República, de manera renuente, recompensaron a César Eligiéndolo como uno de los co-cónsules de Roma Pero ni siquiera esta posición lo satisfizo César deseaba tener mayor control sobre el Senado Que lo consideraba un guerrero hambriento de poder En el 60 a.C. César propuso a los antiguos co-cónsules de Roma, Pompeyo y Craso Formar un liderazgo tripartito dentro de la República Con la riqueza de Craso y las influencias militares de Pompeyo César estaba en capacidad de vencer toda la oposición senatorial Los tres hombres crearon el primer triunvirato de Roma César selló el pacto permitiendo que Pompeyo se casara con su hija, Julia César demostró ser tan astuto en el terreno político Como lo había sido en el campo de batalla Se colocó a sí mismo en la posición de hombre del pueblo Al visitar los barrios pobres de Roma para ayudar a los necesitados Esto no fue tanto un acto de virtud como una maniobra política en contra de los senadores conservadores Quienes aún lo veían como un intruso guiado por sus propios intereses Y no por los intereses de la República Los ciudadanos de Roma, creo que han jugado una parte importante en César's ambitios políticos Ellos, junto con el ejército, fueron un elemento significativo en la formación de su poder Él estaba siempre seguro y seguro de que quería el apoyo de los romanos Y que él siempre iba a asegurar que ellos estaban en su lado Los tres gobernantes gozaron de iguales derechos sobre el imperio Luego de finalizar su periodo de un año Craso y Pompeyo siguieron caminos separados Pero César utilizó sus influencias políticas para hacer su voluntad César convenció a los nuevos co-cónsules de Roma De que le proporcionaran un ejército lo suficientemente numeroso Para conquistar la maciza región de las Galias, actualmente Francia Durante nueve años, entre el 58 y el 50 a.C. César se internó con algunas legiones en las Galias Venciendo a la oposición Durante su travesía, César y su ejército se hicieron extremadamente ricos Tomando el oro de los territorios ocupados La conquista de César en las Galias fue un momento crucial en la historia de Roma Ahora él contaba con el ejército y las riquezas necesarias Para derrotar a cualquiera que se le opusiera Incluyendo a sus viejos compañeros Craso y Pompeyo Quienes estaban envidiosos de su éxito Craso finalmente sería asesinado en la batalla de Carres Mientras luchaba contra los partos Su cabeza luego sería expuesta durante un festival griego por el rey de los partos De regreso en Roma Los dos cocónsules romanos para el año 50 a.C. Mostraron hostilidad hacia César Incluso Pompeyo se distanció de César Y brindó apoyo a sus opositores en el Senado César declaró la guerra civil en Roma Así se encaminó con sus legiones hacia el Rubicón El río que separaba a Italia de las Galias Allí César se dirigió a sus hombres Vamos a aceptar esto como una señal de los dioses Y a seguir su llamado de venganza contra nuestros encarnizados enemigos En el 49 a.C. César cruzó el Rubicón Y tomó el control de Italia Pompeyo había abandonado Roma Y movilizó a sus hombres en Farsalia, Grecia César dio casa a su viejo compañero Y hurdió un ataque decisivo La mayoría de los hombres de Pompeyo Se sintieron intimidados por las tropas de César Y desertaron masivamente Luego de un feroz ataque César salió victorioso Pompeyo, quien había sobrevivido al ataque Huyó a Egipto Con César al acecho A su llegada a la ciudad portuaria de Alejandría en Egipto César fue saludado por el rey Ptolomeo XIII De 10 años de edad Quien le presentó un obsequio La cabeza de Pompeyo Un gesto de buena voluntad de los ciudadanos de Egipto Para el héroe de Roma Egypto fue un lugar enormemente Wealthy place Muy, muy, muy worth having Pero en política Anarchy Por muchos, muchos años Los romanos dejólo así Dejólo así porque No confió un particular roman aristocrat Para salir y lidiar con Egipto Era demasiado rígido Y demasiado peligroso César, cuando llegaba allí Seguía lo que la situación era Y decidió que Estabilaría el país Egipto estaba buscando apoyo militar de Roma Pero César estaba más interesado en otro tipo de alianza Pronto se involucraría en una sociedad con la hermana de Ptolomeo Su nombre era Cleopatra Usted 51 antes de Cristo Julio César se encontró en medio de un conflicto familiar El rey de Egipto Ptolomeo decimosegundo Había dejado el trono a su hijo de 10 años Ptolomeo decimotercero Y a su hija Cleopatra De 18 años De los dos cogobernantes de Egipto Cleopatra era la más talentosa Era una mujer inteligente Y sumamente educada para su época Se sentía cómoda en compañía de los hombres poderosos Pero las desaveniencias y la decepción habitaban dentro del palacio Con el tiempo Ptolomeo exilió a Cleopatra de la ciudad En un intento por concentrar todo el poder para sí Cuando Cleopatra se enteró de que César se encontraba en Alejandría Tomó la decisión de entrevistarse con él La ciudad aún estaba en las hostiles manos de los consejeros de su hermano Por lo que la reina regresó a Alejandría oculta Dentro de una alfombra oriental El César de 50 años de edad Quedó impresionado por la astucia e inteligencia De la reina de 18 años Que se presentó ante él Los dos formaron una nueva alianza Y vencieron a Ptolomeo y a sus seguidores César y Cleopatra Iniciaron una tórrida aventura amorosa Pasaron semanas realizando románticos cruceros A través del Nilo al atardecer Pronto Cleopatra quedaría embarazada de César Finalmente César se vio forzado a abandonar a su amante egipcia Debido a que fue llamado para comandar otra guerra en Asia Menor En el 47 a.C. El ejército de César sentó las bases para la batalla de Salam Fue allí donde pronunció su célebre frase Vini, vidi, vinci Llegué, vi y vencí En el 46 a.C. César regresó triunfante a Roma Cleopatra y su pequeño hijo A quien llamó Cesarión Lo acompañaron El pueblo romano convirtió al héroe de guerra de 54 años En dictador de Roma Los ciudadanos de la oposición solo votaban en época de guerra civil U otra crisis política Pero mientras que a César se le rendían honores Su nueva amante, Cleopatra Era vista con suspicacia No era la primera vez que César Se llamaba una mujer como amante A pesar de que César estaba casado con su tercera esposa, Calpurnia El adulterio era legal para el hombre Mas no así para la mujer Por lo que César se aprovechó de su libertad Julius César, apart from being a great politician, a great military man, a great administrator Seems also to have been a very great womanizer César's reputation for his affairs with women, for being a real ladies man was so great But in his last years, there was a proposal that César be given the right, the privilege, the possibility of having a sexual relationship with any woman he chose, as many women as he chose And this surely, even if the story isn't true, is a reflection on the reputation César had I think César must have been a very sexy man That there are stories when he was on campaign That the soldiers would sing a song as he was going into a town And they would say, men lock up your wives because César is on his way I think a man who had such extraordinary power as César is an attractive proposition for many women Más que su amor por las mujeres, César tenía un obstinado afán por demostrar su poder Pasando por alto la aprobación del Senado, puso en marcha numerosos programas de reformas Incluyendo la cancelación de las deudas de los agricultores Como visionario intelectual, instituyó el calendario juliano de 365 días y medio Incluso el mes de julio fue llamado así en honor de su primer nombre Las clases más bajas de Roma aplaudieron sus esfuerzos por mejorar sus vidas Para ellos, nada de lo que él hacía era incorrecto En el 45 a.C., en una muestra de gratitud sin precedentes Los ciudadanos romanos designaron al César de 54 años dictador vitalicio Ahora, él representaba una amenaza mucho mayor para el gobierno de Roma Especialmente para los senadores, quienes consideraban que estaba amasando demasiado poder El desaforado uso que César hacía del poder terminaría por perjudicarlo Un grupo de senadores encabezados por Casio y uno de los amigos más cercanos de César, Bruto Planearon su asesinato La esposa de César, Calpurnia, le advirtió contándole acerca de un sueño suyo en el cual era asesinado Pero él desestimó las advertencias En el Idus de marzo del 44 a.C., César se dirigió al edificio del Senado Casualmente entró en la Cámara del Senado sin sospechar el destino que le aguardaba Entonces, repentinamente, los asesinos lo atacaron Un grupo de senadores hirieron al César con sus dagas El violento acto se consumó furiosamente Luego de soportar 27 heridas fatales El César finalmente cubrió su rostro con su túnica y falleció La noticia del asesinato del César produjo un caos en las calles de Roma Los asesinos salieron del edificio del Senado gritando ¡Libertad! Pero los seguidores del César estaban furiosos con el asesinato Marco Antonio, el suplente del César para la época Hizo una emotiva súplica ante el pueblo romano Para que honraran al líder caído con funerales públicos Marc Anthony's speech was such that the crowd, when they saw César's body rioted Grabbed his body and decided to cremate it themselves So they took it down here to the other end of the forum And cremated the body right on this spot Soon afterwards, a popular cult grew up around the spot Where the body was cremated A monument was raised And if you walk in We can see the remains of the altar Which to this day Is venerated by Romans Only some Romans Flowers are placed in the grave Particularly celebrating the Ides of March By monarchists Who revere the memory of Caesar the dictator Luego de su muerte Julio César se convirtió en un ícono para los romanos A pesar de sus detractores Se erigieron templos en su nombre Por lo que él permaneció como sacerdote supremo O pontif maximus Incluso fue considerado por algunos como un dios Caesar symbolizes, I think, one good thing And one bad thing He symbolizes the new political state of the Roman Empire The idea of an empire ruled by an emperor And after all, all emperors through to Justinian Will call themselves Caesar And Julius Caesar becomes something That is also very threatening To all subsequent Roman emperors They remember that in that drive to become a monarch Julius Caesar was brutally assassinated That image hung like a dark cloud Over emperors for the next six centuries Caesar ayudó a romanizar el mundo Pero también dejó una gran agitación Dentro de la República Romana La confusión que dejó en el Senado Trajo como consecuencia una especie de letargo en el gobierno También existía el problema de la creciente población romana La República necesitaba desesperadamente un nuevo líder En medio del caos que siguió el asesinato de Julio César en el 44 a.C., toda Roma estaba ansiosa por encontrar al que sería su sucesor Cleopatra había dado a luz el único hijo del César, Cesarion Marco Antonio, el suplente del César, se preparaba para tomar posesión del cargo Pero aún después de muerto, César había dejado su huella en la política de Roma De manera póstuma, había adoptado al nieto de su hermana El desconocido de 19 años, Cayo Octavio Quien se convertiría en heredero de la Roma del César He only found out about his adoption when César was assassinated because it was in the will It took considerable courage to come to Rome to claim his inheritance But come to Rome he did And he immediately began politicking, insinuating himself with the troops Playing a double game against Mark Antony in the one hand And against the conservatives in the other So you have a fellow in the person of Octavius Who began his career as a young demagogue Managed through a name alone to gain control of an army Octavio, mejor conocido como Octaviano Era un adolescente con sentido, físicamente débil Que no tenía la experiencia para ser jefe del gobierno romano Tuvo que enfrentar la oposición inmediata de Marco Antonio Un valiente comandante militar que había probado su lealtad al César En algunas batallas cruciales Sin embargo, Antonio tenía también un lado imprudente Antony had a tremendous reputation for very, very wild living Wild orgies, drinking parties, all night rebels Sexual activities with both men and women We have a very violent attack against all aspects of Antony's private life As well as his public life By the great orator and politician Cicero Who calls Antony a drink-sodden, sex-ridden wreck One particular incident where Antony had a meeting A political meeting in the morning He was so hungover by the extraordinary excesses of the night before That he actually attended the meeting Still drunk, still hungover And vomited up into his toga in the middle of the meeting Octaviano un día utilizaría este comportamiento irregular de Marco Antonio Para su propio beneficio El adolescente era ambicioso y astuto Comprendió que necesitaba hacer una alianza con Marco Antonio Para así obtener todo el poder sobre el imperio Octaviano planeó su futuro Creó entonces el segundo triunvirato de Roma Junto con Marco Antonio y Marco Emilio Lépido Quien había sido gobernador de una provincia Lépido pronto desaparecería de la coalición tripartita Lo que permitió que Octaviano y Antonio se dividieran el imperio Octaviano se hizo cargo de las provincias de Occidente Que incluían España, Italia y las Galias Marco Antonio se convirtió en comandante de las provincias orientales De África del Norte y Egipto Siguiendo los pasos de César Antonio finalmente formó una alianza con la reina egipcia Cleopatra The first great meeting between Antony and Cleopatra Is the famous one that took place in what is now the south coast of Turkey Cleopatra obviously by now a much more experienced woman Not as when she first met Caesar Sailing up the river in a great boat that was decorated with gold and purple drapes She herself was supposed to have been dressed as the goddess Venus There were musicians, there were perfumes And that she sailed along the river to meet Antony A great spectacle Sus remos axiaban el agua con sus destellos de plata Cleopatra ya no lamentaba la pérdida de Julio César La reina egipcia se enamoró locamente del ambicioso Marco Antonio With her relationship with Julius Caesar Cleopatra not only learnt about love But also learnt how to manipulate powerful Roman generals She learnt a catalogue of exercises Sexual and political Which enabled her to ensnare Mark Antony Of course these things go both ways The important thing about Julius Caesar, Mark Antony and Cleopatra Is that they all knew precisely what they were doing If they fell in love, if they went to bed together They all did it knowingly This was a relationship between powerful individuals Who all knew what the game was Well the liaison between Antony and Cleopatra Of course is one of the most celebrated relationships in all of history But what's more interesting is that Antony left Egypt after that Did not see Cleopatra again for four years Obviously he wasn't planning a way for her In fact he got married during that time to Octavian sister, Octavia Marco Antonio esperaba que su matrimonio con Octavia Demostraría su fidelidad hacia Octaviano Pero finalmente Antonio abandonó a su esposa Y regresó a Alejandría para sellar un pacto político con Cleopatra Los dos amantes planeaban deshacerse del joven Octaviano Y gobernar juntos el mundo occidental Sin embargo, esta alianza le dio a Octaviano La oportunidad que había estado buscando Octaviano comenzó a divulgar una despiadada campaña propagandística Le dijo al pueblo romano que Cleopatra había hechizado a Antonio Que los dos amantes pasaban el tiempo en derrochadoras orgías Y que Antonio estaba planeando otorgarle a ella la mitad del imperio romano La campaña de Octaviano surtió efecto Los ciudadanos romanos apoyaron la decisión de Octaviano De declarar la guerra a Antonio y Cleopatra En la batalla de Hachio, en el 31 a.C. Las fuerzas militares de Octaviano derrotaron a los navíos de Antonio y Cleopatra En el mar Mediterráneo Los amantes lograron escapar ilesos de la batalla naval Y se replegaron a Egipto Antonio y Cleopatra sabían que Octaviano acabaría con ellos En una decisión trascendental, Antonio se retiró a sus aposentos Empuñó su espada y se la clavó en el pecho Su muerte fue lenta y dolorosa Cuando Cleopatra se enteró de la decisión de Antonio de quitarse la vida Decidió hacer lo mismo La reina egipcia se enrolló una serpiente venenosa en su brazo Y recibió una pequeña mordida En un sentido, ambos Mark Antony y Cleopatra cometieron suicidio En order to preserve their reputations It would have been much worse for them If, for example, they had appeared in Octavian's triumph in Rome They both make the most decent, the most noble exit from the political stage That they possibly can under the circumstances Con Antonio y Cleopatra muertos Los hombres de Octaviano asesinaron al único hijo del César, Cesarion Ahora, nadie se interponía en el camino de Octaviano La República Romana se había derrumbado En su lugar, Octaviano estableció un nuevo sistema de gobierno La República Romana Imperial Octaviano vio su sueño hecho realidad Se convirtió en el primer emperador y absoluto gobernante De la nación más poderosa que conoció el mundo antiguo El ascenso de Octaviano al trono imperial Representó un dramático cambio Él recibió un nuevo título Augusto Que significa semidivino Para el pueblo romano, Augusto fue lo más cercano a un dios en la tierra Su poder y prestigio impulsaron al imperio a una era dorada Una época de infinitas posibilidades Cuando ser romano lo era todo Los acompañó Joe Mantegna Soy Joe Mantegna Era un imperio magnífico Donde los emperadores esgrimían el poder supremo Hombres famosos como Augusto, Calígula, Claudio y Nerón Regentaron una civilización antigua plena de poder y gloria Un mundo de cibaritismo, drama y libertinaje Acompáñennos a descubrir las vidas públicas y privadas de estos emperadores Hoy nos enorgullece presentarles La era de los emperadores La era de los emperadores El comienzo del imperio romano llegó a simbolizar el fino arte de gobernar Y produjo líderes memorables como Pompeyo el Grande Julio César Y Marco Antonio Pero para el año 31 antes de Cristo El gobierno de la república que existía desde hacía casi cinco siglos Había sido desmantelado Eran los albores de una era dorada En vez de distribuir el gobierno entre dos consejos Como se había hecho en el pasado El poder supremo ahora estaba depositado en las manos de un solo hombre Conocido como César Augusto Augusto César Augusto, hijo de un dios Establecerá la era dorada en latrio Sobre campos que solían ser del dominio de Satán Virgilio En el año 27 antes de Cristo Cayo Julio Octavio Mejor conocido como Octavio Se convertiría en el líder más célebre del imperio Nacido en el 63 antes de Cristo Octavio se había criado dentro de una familia aristocrática italiana Era un joven mimado y enfermizo Quien para compensar sus debilidades físicas Se había dedicado a estudiar literatura y a dominar la oratoria En el año 44 antes de Cristo El tío abuelo de Octavio El dictador romano Julio César Fue asesinado César siempre le había tenido aprecio al joven y vivazo Octavio Y dado que no tenía herederos legítimos En su testamento César póstumamente adoptó a Octavio Y le legó sus propiedades En contra de los deseos de sus padres Octavio viajó a Roma a reclamar la herencia de César y su nombre Una vez en Roma, Octavio encontró resistencia por parte de Marco Antonio El antiguo gobernador de César Quien opinaba que el descarado adolescente no era digno de la herencia Tú, muchacho, que le debes todo a un nombre Marco Antonio César's death and César's legacy were a hot political item And for a young man of 19 with, as Mark Antony said Nothing but a name It took considerable courage to come to Rome He was called César Octavianus Bajo la República Romana Octaviano no podía heredar la antigua posición de César en Roma Pero como heredero consanguíneo Octaviano estableció la influencia detrás del nombre de César Para establecer una base de poder en Roma Durante los siguientes 17 años Creó un ejército y derrotó a su rival Marco Antonio Quien más tarde se suicidaría Después de años de una sangrienta guerra civil Octaviano había restaurado la paz y el orden en el imperio El pueblo romano recompensó a Octaviano con un nuevo título Augusto Que significaba semidivino Con el nuevo título llegaron otros cambios The change between Octavian and Augustus Is a very, very important one It's partly a matter of maturity And so from this almost youthful image of Octavian We move to a stern, mature, deliberately manly image of Augustus Central, I think, to Augustus' legitimacy of his regime Was the idea that Rome in some senses had been returned to a golden age An age before sin Augustus se convirtió en el primero de una larga sucesión de emperadores Que regiría el imperio romano durante los próximos 500 años Ahora era el gobernante exclusivo del mundo del Mediterráneo El cual estaba compuesto por Italia, Egipto, Siria, España, Galia Y porciones de Asia Menor Estableciéndose en un cargo en el cual permanecería toda su vida A Augustus se le dio el derecho de nombrar a los gobernadores de las provincias Proponer leyes, presidir las ceremonias públicas y controlar el Senado Durante los años del imperio de la república El Senado regía las políticas Ahora, bajo un gobierno imperial El Senado fue despojado de sus poderes anteriores Ahora solo estaba reducido a manejar la tesorería del imperio El pueblo de Roma acordó unánimemente que yo fuese escogido supervisor de las leyes y la moral Sin ningún colega y con todos los poderes Augusto Quizás Julio César fue el comandante militar romano más grande que haya existido Pero su hijo adoptivo se convertiría en el mejor político de Roma Augusto era un hombre educado con un agudo sentido del humor que sabía cómo manejar al Senado Al contrario de Julio César, Augusto era frugal y no le daba ninguna importancia a su apariencia física Le importaba tan poco su peinado que hacía trabajar deprisa a varios barberos al mismo tiempo En cuanto a su barba, hoy se la hacía recortar, mañana se la rasuraba, mientras al mismo tiempo escribía o leía algo Su etónico Augusto no era un líder militar Le daba poca importancia a las políticas exteriores Pero le preocupaban más los asuntos locales Sobre todo la Pax Romana La política de mantener un imperio pacífico Al comienzo de su reino en el año 27 antes de Cristo La población de todo el imperio había aumentado a millones Los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos Solo los niños de familias adineradas podían recibir educación primaria Pero solo los varones de familias adineradas podían continuar hacia la secundaria Mientras que a las niñas usualmente se les obligaba a casarse en un matrimonio arreglado The Roman family was a peculiar institution The figure who held power in the family was called the pater familias, the father of the family And he would hold all power That is, he would hold power over his sons, over his grandsons, over his great-grandsons in the male line He would have power over his wife and he would have power over his unmarried daughters He had the power to execute sons and daughters if he wanted to He also had power to force his children to marry He could force them to divorce Las disputas domésticas usualmente se manejaban dentro de la familia misma Sin embargo, el asunto privado del matrimonio pronto se convertiría en un interés público durante el reinado de Augusto Durante el periodo imperial, los hombres eran una necesidad preciada El emperador Augusto lo sabía bien, ya que enfrentaba a una población masculina mermada Y hacían falta hombres jóvenes para reforzar el ejército y para ocupar puestos en el gobierno Como resultado, el emperador instituyó políticas que animaban a los jóvenes de la clase alta a casarse y a procrear Si pudiésemos sobrevivir sin esposas ciudadanos de Roma, todos subsistiríamos sin esa molestia Pero tal como lo ha decretado la naturaleza, debemos planificar para nuestra preservación duradera En vez de para nuestros placeres temporales What he did as result of this was regulate marriages So that if a Roman senator married early and had children, children was the key He would get certain dispensations, he could run for office earlier He could inherit in an easier way If you didn't have children at a certain age, there were certain penalties You were not allowed to inherit the full amount that someone might give you También se ofrecieron a las mujeres ciertos incentivos para contraer matrimonio A la mujer que tenía tres hijos o más, se le permitía heredar la propiedad de su esposo o de su padre cuando murieran Antes de que Augusto tomara el poder, las mujeres no tenían derecho a la propiedad Ni se les permitía vivir independientemente Pero aún con estos incentivos, tener hijos era una carga pesada Because giving birth was such a dangerous thing for a woman And because so many women died actually giving birth Birth control and abortion were practiced in both the lower classes and the upper classes We're lucky to have surviving a work by a Greek doctor from the first century Who writes on these things The methods of birth control, one of them was the rhythm method But unfortunately he got the rhythm wrong, so it wouldn't have helped many women As far as abortion goes, again we have records of methods practice Some of them sound quite familiar, I think They advise hot baths, they advise jumping up and down a lot They advise lifting heavy objects, riding animals, things like that Augusto promovió el matrimonio y la familia en un esfuerzo por reformar lo que él veía como una moral decadente en la sociedad romana Sin embargo, Augusto pronto descubrió que su plan de valores familiares causaría un escándalo dentro del palacio imperial Durante siglos los romanos se habían deleitado libremente en sus placeres sexuales Participando en lujuriosas orgías o teniendo aventuras amorosas clandestinas Pero en el año 2 antes de Cristo El emperador Augusto se lanzó en una cruzada para limpiar lo que él creía era un comportamiento inmoral Instituyó la legislación de los valores humanos, la cual condenaba al adulterio Las aventuras extramaritales ya no eran una cuestión privada entre marido y mujer Eran un asunto de Estado Los hombres romanos estaban protegidos por la ley para matar a su esposa o a sus hijas Si las atrapaban cometiendo un acto adultero Pero las mujeres, sin embargo, no disfrutaban de los mismos privilegios legales There's very definitely a double standard for men and women When Augustus introduced the laws on adultery, he himself was caught out in his own family It seems that Augustus himself committed adultery, this is referred to Probably more for political reasons than his interest in the women That he wanted to find out what their husbands were up to Augusto se excluyó a sí mismo de cualquier juicio moral Pero impuso sus estrictas leyes morales sobre los ciudadanos romanos, incluyendo a los miembros de su propia familia En el año 2 a.C. la hija del emperador, Julia, fue atrapada cometiendo adulterio Y el propio Augusto la condenó a pasar el resto de su vida en una isla apartada Julia had a tremendous reputation of having wild orgies Of engaging in affairs with many of the upper class men of Rome And Augustus exiled her to an island She was never recalled from exile She died in exile But one thing that is interesting, I think, is in the first imperial family, the Julio-Claudian family Five emperors Six of the women are exiled for adultery Six of them It's a way of getting rid of women Who for some reason are dangerous We don't know what the reasons are There are sometimes suspicions that the men they're involved with Are perhaps a threat to the stability of the government And so the reasons, although they're exiled for adultery It's not just that La esposa de Augusto fue una de las pocas mujeres aristócratas que escapó al escándalo moral Livia Drusilla estaba casada y embarazada cuando conoció al Augusto de 25 años Con el tiempo se divorció de su esposo para convertirse en la tercera esposa de Augusto Pero Livia no permanecía en silencio en el Palacio Real Era una primera dama calculadora y astuta Quien deseaba que su hijo Tiberio se hiciera cargo del trono real She's one of the very few women who is absolutely free from sexual scandal There is not a hint ever made against Livia's private life in that sense And in this way she's very different from the other women who were surrounded by scandals By sexual scandals, by stories of orgies and things like that Aunque Augusto era mujeriego Permaneció casado con Livia hasta su muerte El antiguo autor, Seutonio, escribió que Augusto la amó y estimó hasta el final sin rival Al poner en vigor su legislación moral El emperador Augusto pudo influenciar una gran parte de los aspectos del imperio Incluyendo las artes Pero con el tiempo, algunos de sus métodos estrictos de gobernar Caerían en desgracia con los ciudadanos de Roma El imperio romano produjo algunas de las mentes literarias más brillantes de la historia Livio, quien escribió 142 libros sobre la historia de Roma Y Virgilio, el filósofo poeta, que escribiera el poema épico La Eneida One of the significant cultural ways in which Augustus established his power Was by funding, supporting and controlling a group of court poets Who wrote the kind of poetry that celebrated Augustus' moral revolution And the new golden age which Augustus claimed to have brought to Rome These were poets who wrote for money Who wrote under strict conditions of patronage El emperador Augusto dictaba qué tipos de libros podían escribir los autores romanos Pero no todos los escritores se apegaban a su decreto El poeta Ovidio escribió un libro llamado El arte de amar Un manual instructivo acerca de cómo seducir a las mujeres Y más específicamente, cómo tener una aventura clandestina con una mujer casada Augusto se escandalizó con el contenido del libro Y como castigo, desterró a Ovidio de Roma There's, of course, an appalling irony in all of this Because one of the most immoral and disorganized, dysfunctional families in imperial Rome Is Augustus' But the persistent rumors about the imperial family must have undermined Augustus' own moral stance Must in some way have made him appear in public to be more of a hypocrite than he would have wished Las leyes morales de Augusto resultaron ser impopulares y nada efectivas El emperador cada vez hallaba más difícil poner en vigor una legislación que él mismo ignoraba Augusto ganó más apoyo por sus esfuerzos en promover la veneración religiosa a través de todo el imperio Lo hizo restaurando los templos paganos También fue alabado por volver a darle fuerza al culto popular de las vírgenes vestales Vesta era la diosa romana del hogar Su culto consistía en seis vírgenes llamadas vestales Estas vírgenes se enclaustraban dentro de un templo para guardar la llama eterna de Vesta La oportunidad de convertirse en una sacerdotisa vestal era un gran honor Las niñas entre seis y diez años eran escogidas por el propio emperador Las mujeres jurarían su virginidad y su devoción a la diosa durante 30 años La violación de su castidad significaba la prisión o la muerte For the vestal, who has vowed to chastity for her entire life, the punishment is quite awful She's put on a funeral bier, she's carried through the streets while her family mourns and tears their hair And then she's buried in a chamber underground with a few beans and some water And she's left up to the goddess Vesta, whether she lives or dies I think in every generation there seems to have been a vestal virgin scandal This is something that recurs every 30 or 40 years And within living memory there had been vestals buried alive Durante los 40 años que estuvo en el trono imperial Augusto promulgó una letanía de reformas que le llevarían a reconocerlo como uno de los emperadores más grandes del imperio Construyó enormes caminos y puentes Limpió las calles de las ciudades y hasta instituyó un departamento de bomberos Revitalizó a Roma y la convirtió en la ciudad más opulenta del mundo Dejé a Roma como una ciudad de mármol Si bien la había encontrado como una ciudad de ladrillo Augusto En el año 14, Augusto sufrió un infarto El emperador de 74 años cabilaba sobre a quién nombrar como su sucesor La sucesión resta un problema perpetuo para todos los emperadores romanos En un sentido, no solo tienen que establecer sus credenciales dynasticas Su relación con Augustus Pero también tienen que mostrar que son los mejores ciudadanos disponibles para regalar Y esas dos cosas son muy difíciles de traer Augusto no tenía hijos que heredaran el trono Mientras yacía en su lecho de muerte El imperio romano esperaba con ansiedad saber quién sería el próximo emperador Una posición usualmente heredada por un hijo o un familiar consanguíneo Por falta de un heredero directo Augusto le entregó su título a su jastro Tiberio Aunque su madre Libia se esforzó mucho para persuadir a Augusto que le legara su trono En realidad, Tiberio no quería el cargo Asumir el título de emperador era un asunto arriesgado Las tomas hostiles, las revueltas y las intrigas familiares Serían una preocupación constante De los doce primeros emperadores, cuatro morirían pacíficamente Dos se suicidarían y los otros seis serían asesinados Roman emperors knew that there was always a danger of violent death Perhaps on the battlefield, but more likely through assassination Whether by one of their own officers or possibly by another Roman politician Other senators were fairly often caught involved in plots against the life of the emperor Some of these leading figures, indeed starting with Julius Caesar himself Were able to really take not much notice of this threat Julius Caesar famously said he would rather die once Than constantly die, so to speak, through fearing the threat of assassination But others seem to have become rather paranoid about the threat of plots to their lives Augusto había instaurado una guardia pretoriana Al igual que los agentes presidenciales del servicio secreto de hoy Estaban contratados para proteger al emperador al costo que fuera Quienquiera que visitara el palacio imperial era minuciosamente registrado Pero con el tiempo a la guardia pretoriana se le haría difícil Proteger a los emperadores de sus propios hijos Quienes con frecuencia demostraban un comportamiento rebelde Mientras el imperio crecía en poder y riqueza Muchos príncipes reales tomaban medidas desesperadas para apoderarse del trono imperial Pero la mayoría de los emperadores se daría cuenta de que la amenaza de asesinato Los acechaba entre las paredes del palacio imperial y dentro de su propia familia Puede que Caesar Augusto haya inventado el término familia disfuncional Pero el emperador que lo sucedió lo perfeccionó Después de 23 años en el trono imperial Tiberio murió Su sucesor fue su sobrino nieto Calígula A quien tenían por demente Se decía que Calígula sufría de epilepsia e insomnio Un desorden de sueño que le permitía suficiente tiempo Para planificar las ejecuciones de su madre y de sus hermanos Al igual que para cometer incesto con sus hermanas Amaba a los animales de las clases más raras Y adoraba tanto a su caballo que amenazó con convertirlo en senador Pero las brutales tácticas gubernamentales de Calígula Finalmente le pasaron factura En el año 41 fue asesinado por sus propios senadores El tío de Calígula, Claudio, seguía en línea para heredar el trono Cuando Claudio se enteró de que su sobrino había sido asesinado Se escondió cobardemente tras las cortinas del palacio Temiendo que los asesinos también fueran trasero Más tarde fue descubierto por la guardia pretoriana Sin un reemplazo adecuado para Calígula Los pretorianos obligaron al pueblo romano A hacer de Claudio su nuevo líder La imagen del asesinato de Calígula obsesionaría toda la vida a Claudio Cuando caminaba Sus débiles rodillas se doblaban bajo su peso Y tenía muchas particularidades desagradables Echaba espuma por la boca La nariz siempre le goteaba Era tartamudo y la cabeza le temblaba todo el tiempo Su etonia Claudio se crió como un niño enfermizo Abusado verbalmente por su familia Su madre Antonia, hija de Marco Antonio Decía que su hijo era un monstruo De adulto, Claudio se convirtió en un recluso Haciéndose dependiente de la bebida, el sexo y el juego Al convertirse en emperador, Claudio siempre se mantuvo alerta acerca de los asesinos Y logró escapar a seis atentados contra su vida A través de los años, la paranoia de Claudio llevó a la ejecución de 35 senadores Y de más de 300 caballeros De los cuales sospechaba que lo querían asesinar Pero poco sabía Claudio que su asesino acechaba dentro de su propio hogar El emperador se había casado con la hermana de Calígula, Agripina Quien secretamente deseaba que Nerón, su hijo de otro matrimonio, accediera al trono Agripina planeó matar a Claudio sirviéndole un plato de hongos envenenados Cuando los hongos fracasaron, Agripina hizo que su médico le dejara caer una gota de veneno en la garganta Con la muerte de Claudio en el año 54, el trono le quedó a su hijastro, Nerón Quien luego confesaría que había tomado parte en la muerte de Claudio Nerón casualmente comentó una noche mientras cenaba que los hongos eran la comida de los dioses Por haber ayudado a su hijo a ascender al trono, Agripina esperaba ser recompensada y nombrada co-regente de Roma Pero Nerón pensaba de otra manera De todos los emperadores antes y después de él, ninguno recibió tantas críticas negativas Como el emperador Nerón, lo describían como un tirano egoísta y demente Durante su reinado asesinó a su madre, a dos esposas y a un hermanastro Y hasta castró a uno de sus amantes masculinos De día, Nerón disfrutaba ejecutando a innumerables hombres, mujeres y niños De noche, merodeaba por las calles de Roma y obtenía placeres baratos, asaltando mujeres y robando tiendas Nerón traicionó a su familia y a sus amigos de igual forma Pero el emperador también tenía un lado gentil Era un protector de las artes y escribía poesía Pero su pasión más grande era la música Nunca antes había aparecido en un escenario romano Un emperador para tocar una lira o actuar en una obra teatral Los nobles romanos veían sus apariciones públicas como escandalosas Pero nadie osaba dudar de su talento musical por temor a ser torturado Tengo que confessar que Nerón es uno de mis favoritos emperores Nerón es uno de mis favoritos emperores porque no es así como lo malo como lo que se ha portrayed Lo que es central para Nerón es la idea de actuar Que, of course, es central para cualquier forma de política, anciana o moderno Nero era un buen actor, como cualquier buen presidente americano En el año 64, Nerón debió enfrentar un desastre Un incendio destruyó la mayor parte de Roma Muchos romanos culparon a Nerón del incendio de la ciudad Decían que había comenzado el fuego intencionalmente Que deseaba nivelar la ciudad porque necesitaba espacio para construir su propio parque de diversiones No hay necesidad de pensar que se han decidido deliberadamente O que Nerón estaba detrás de este En realidad, el gran fuego en Roma Se acercó a muchos salvos en el centro de la ciudad Y permitió Nero construir su gran casa A fantastico parque A parque parque, que se debe recordar Nero era abierto a los ciudadanos romanos Era abierto a los habitantes de la ciudad Es solo, de los aristocrates Que rejected y objected a Nero's populist policies Que saw esto como una especie de extravagance Pero esto, creo que, era una especie de romanos disneyland Fundada por el emperador Después del incendio de Roma La popularidad de Nerón se hundió como nunca antes lo había hecho Sus ejércitos y sus provincias se volvieron en su contra Temiendo ser asesinado Nerón, de 38 años Tomó su propia vida Clavándose una daga en el cuello Consumido hasta el final El secretario de Nerón Relata que sus últimas palabras fueron ¿Qué artista está perdiendo el mundo? Durante el año que siguió al suicidio de Nerón El imperio tuvo tres emperadores Todos murieron de manera violenta A fines del año 69 Vespasiano se convirtió en el noveno emperador Vespasiano Un italiano con orígenes en la clase media Era más apreciado que los tres emperadores previos Que provenían de la clase alta romana Vespasiano comenzó a reconstruir la ciudad quemada Además de la construcción de templos y edificios públicos Se erigió un gran anfiteatro El coliseo de piedra que dominaba el horizonte de la ciudad Se convertiría en un símbolo imponente del poderío de Roma Y de su gloria eterna En el año 88 Ninguna otra vista de Roma atraía más atención que la del coliseo Una huella imperial Una obra maestra de la ingeniería El formidable anfiteatro de piedra Tenía cuatro pisos de altura Estaba soportado por arcos abovedados Cada uno decorado con estatuas de los dioses romanos Dentro del coliseo Largos corredores con eco Llevaban hasta filas y filas de asientos de piedra Debajo de la imponente estructura Había un laberinto subterráneo De pasajes y cuartos enjaulados Mandado a construir por el emperador Vespasiano en el año 78 El coliseo fue terminado 10 años después Por su hijo Tito El décimo emperador de Roma El día de su inauguración 50 mil espectadores bulliciosos Llenaron el anfiteatro para ver los juegos de los gladiadores Donde hombres con los torsos desnudos Luchaban hasta morir Usando espadas y tridentes La entrada era gratis Los juegos eran un obsequio del emperador Tito Para la gente de Roma El coliseo se convirtió en una herramienta política Para los emperadores subsiguientes Como medio para obtener el apoyo de la gente Y para la mayoría de los ciudadanos Nada era tan emocionante como el deporte de matar En el año 80 El emperador Titus Tenía grandes ceremonias Deberían ser procesos Deberían ser música Fanfares Era algo que el emperador Quería que la gente disfrutara Para que la gente respondiera Que la gente apoyara Y que no rebelde No causaran riots No serían difíciles Algunos gladiadores Se ofrecían como voluntarios Para esta precaria carrera Entrenaban en escuelas especiales Con la esperanza de alcanzar fama y fortuna Pero la mayoría de los gladiadores Eran prisioneros Criminales convictos y esclavos Para ellos Los juegos eran una forma De obtener su libertad O una peligrosa batalla Para mantenerse vivos Los espectáculos De los gladiadores No solo eran de hombres Combatiendo contra hombres También se importaban Animales salvajes exóticos Del norte de África y de Asia El día del evento Cientos de leones Tigres y osos Permanecían enjaulados Debajo del coliseo Un sistema de poleas Subía las jaulas Hasta el nivel del anfiteatro Donde se suponía Que los animales Debían luchar Donde se suponía El Coliseo apenas era uno de los tantos anfiteatros que ofrecía estos deportes a los espectadores. Desde los días de Espartaco, en el año 80 a.C., se construyeron anfiteatros de piedras similares en casi todas las provincias romanas. I'm in the amphitheater at Syracuse, which is an interesting place. This amphitheater, as we see it now, is built in about 200 A.D. One of the things that the builders of amphitheaters had to think about was protecting the spectators. One of the ways in which the spectators were protected from the wild beasts was by having barriers put up. And what we find frequently is that the barriers were rounded at the sides so that when the animals might try to jump up, they would slip down. What we also find is these could be used for other purposes. And here we have an inscription which tells us that this marked out the place, the seating element, the seating area, which belonged to the family of Stetilius. This is the locus Stetilii, the place where the family had purchased their seating. Con el auge de la popularidad de los Juegos, cada emperador debió mejorar los espectáculos para así satisfacer la sed de sangre y violencia del público. Algunas veces el Coliseo se inundaba para ofrecer batallas navales. Años más tarde, en el año 107, el emperador Trajano ofrecería el mayor espectáculo de carnicería. 10.000 gladiadores y más de 11.000 animales salvajes fueron brutalmente muertos. Es claro, que los seres humanos son fascinados por la sangre, por la violencia, por la muerte, por la violencia, por la muerte. Y en las sociedades modernas podemos decir que las cosas similares tenemos, como las luchas, las luchas, las luchas, las luchas, las violencia que hemos programado ahora en la televisión. Pero creo que, en el final, la diferencia entre lo que vemos en la televisión, la violencia que las personas modernas están fascinados por, es un mundo aparte de lo que se ha hecho aquí, y es el masacre y la muerte muy deliberada de humanos exclusivamente para el entretenimiento del público. Pero el espectáculo de los gladiadores no era el juego más popular de la antigua Roma. En todo el imperio, los fanáticos farenéticos llenaban las pistas de carreras que llamaban circos, para ver a su carro favorito llegar a la victoria. Los conductores y sus caballos se dividían en equipos llamados rojos, verdes, azules y blancos. A veces competían hasta ocho carros al mismo tiempo, por un premio en metálico y por la pura gloria de ganar. Pero las carreras eran peligrosas. En la furia de la competencia, los carros con frecuencia chocaban al entrar en las curvas. Una colisión súbita podía significar la pérdida de miembros o de la vida misma. Si bien los romanos disfrutaban de los espectáculos públicos, no todos estos eran violentos. Los ciudadanos también asistían al teatro o presenciaban obras musicales. También buscaban la relajación yendo a los baños públicos. Los romanos visitaban estas antiguas termas diariamente para asearse, ejercitarse e incluso para llevar a cabo reuniones de negocios. Visiting the Roman baths is a matter of going to a whole sequence of rooms, cold, warm, hot, which you may do in various different orders. Here, the great echoing room is the frigidarium, the cold room, and at the end is the cold plunge. It's an invigorating dip here, and you're right up to your chin in water. The money and the interest that they put into baths shows the importance of bathing in Roman social life. Let's go through from the cold room into, next we reach a changing room. This room covered with stuccos, with figures of gods and men in armour. Let's go this way and have a proper dip. Here, this is almost like this is a thermal bath. Again, nearly six foot deep down the steps, so here I'm up to about my chest. But in the centre of the bath is a heating mechanism, a very unusual heating mechanism, made of bronze. A circle with another circle in the middle, and down below us, there's another furnace, and this would be continuously warm, sending up warm water all around this pool. And you can imagine, you can easily get 30 people here together. And it's that fact of 30, 40 naked people together, that raises what, for the Romans, is one of the moral worries about the baths. What happens when you're all just naked together? And one way they deal with that is to say, well, at least let's keep men and women separate. Let's have separate baths for women and men. Because mixed naked bathing is too much to ask of any civilization. La mayoría de los romanos no podía darse el lujo de poseer una tina o una ducha. Tampoco tenían deleites como el jabón. Así que los ciudadanos romanos visitaban los baños públicos con frecuencia. Se aseaban untándose aceite en la piel y raspándolo con un instrumento metálico curvo. Además de limpieza, los baños ofrecían masajes, tratamientos de cera y depilación. There's a marvellous description by the philosopher Seneca of how horrible it was to have a flat near public baths. Because he says you can hear all the people squealing and shouting to each other. And the worst thing of all, he says, is when the underarm hair plucker gets to work. And the squeals that come from people as they have their hair plucked. El imperio romano ofrecía una gran variedad de pasatiempos para la distracción de sus ciudadanos. Los rituales y las tradiciones de la vida diaria les daban a los romanos una sensación de pertenencia. Establecida por Augusto, los primeros emperadores crearon una tradición cultural que duraría durante siglos. Les recordaban a los ciudadanos que ellos también formaban parte de un imperio pujante, el glorioso imperio de Roma. Dentro de esta ciudad eterna, los emperadores crearon una tierra de fantasía para la diversión del público. Un lugar donde el ciudadano corriente podía participar de la pompa y esplendor que una vez había estado reservada para reyes y aristócratas. Pero observando este imperio de fronteras en expansión y monumentos colosales, no olvidemos que esta fue una sociedad basada en la esclavitud y en la crueldad. El imperio romano fue un lugar de contrastes impactantes. Riqueza y pobreza, bondad y maldad. Lo mejor de lo mejor. Y al mismo tiempo, lo peor de lo peor. ¡Gracias por ver! Gracias.